Así es que ustedes son, así es que son los deudores morosos, no, deudores morosos no, los, 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 la gente rastera como ustedes. ¡Las! ¡Claro! Oiga, este pueblo bonito, oiga. ¡Ey, cómo vamos! ¡Oye, don Huacundo! Oye, que Dios mío santo, don Huacundo llegando aquí al pueblo. Y tan embambado que viene, ese gurito plata lo está matando. Ahí, cristianito. Lujen mil, ciento treinta y dos mil. Oiga, pero es que hay gente que debe bastante, por Dios. Vea, 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 Huacundo Quiroga. Oiga, ese tipo hacen como veinte años que se juega en Santa María. Y aún este libro que es el que está aquí, figura él. ¿Y por qué? Se juega sin pagar. Oiga, pero es que yo no sé la gente cómo es, hombre. Son como sin sentido. ¿Y para saber para dónde ese juez? Buena. No. ¿Sabes? Buena. Buena, don Dogo. ¿Cómo va, hombre? Bien. Y eso va a ser un pretamón en el banco, ¿no? Usted sabe que yo no me barro. Yo por donde me la meten la saco. ¿No se le ve un juez con este negocio? Sí, cuenta. ¿Ves qué hace ahí? Unas cuentas, hombre. Ah, vea, le tengo la última. ¿Qué pasó? ¿Sabes quién llegó aquí al pueblo? ¿Y yo qué tengo que ver quién llegue aquí al pueblo? No, hombre, sino que ese tipo como que plata lo estés matando que viene bien embambado. Una reluciente caminada en esta silla. ¿Pero de quién está hablando, hombre? Como de Huacundo, hombre. Acabó de llegar aquí al pueblo. ¿Huacundo Quiroga? Sí, llegó ahorita aquí al pueblo y me saludó a él. ¿Cómo vamos? Casi ni quería pizarse el piso. Ay, pijen por Dios que los pensamientos llaman verdad. Ahorita justamente estoy hablando yo de Huacundo Quiroga que lo tengo aquí en esta lista. El hombre más irresponsable del pueblo de Santa María de Timbiquí está aquí. ¿Le debe ese tipo a usted? ¿Huacundo le debe a usted? Ay, hombre. Hace 20 años, hombre, estamos con estas deuditas. Oiga, carajo, llegando a casa, papá. Hasta ahorita sin ninguna novedad. Oye, tú te estás abierto aquí. Solo dejo la calculadora. No, yo lo sabía. Este padre no lo lleva. Si se me desniega, este es el que habla porque está con fecha. Ay, usted le debe a todo el mundo. De una que yo ya salí ahí pie. Salga, salga, salga. Ay, pijen, hombre, cristiano. Hombre, Dios, ¿cómo que ese tipo está aquí? Vecino, déjamele un ojito ahí que esa puerta allá va quedando abierta. Hombre. Carajo, esa es tu cara. Huacundo Quiroga. ¿Usted quién es? ¿Qué pasó, señor? Eso, eso. ¿Usted quién es? Ya no me conoce. Ya no me conoce, claro. Señor, yo llevo 20 años que no venía aquí a mi pueblo. Y usted me recibe de esta manera. ¿Usted quién es? Son 20 años que se juega. Y son 20 años que su nombre está en este libro. Y yo soy Don Arbey. Don Arbey. El único hombre que en este pueblo de Santa María tiene cinco negocios. ¿Ah? ¿Pero qué pensó? Que porque se juega 20 años. Vino, no, ya no lo conozco, claro, porque le conviene. Vea, señor, a mí no me venga a hacer escándalos de poca, de poco, de poco andar, que a mí no me valen esas cosas. Y en ese, en ese coso yo no estoy. Así que no me salga con cuento que yo a nadie le quedé viendo así sea una aguja cuando yo decidí salirme de aquí, de acá. Así es que ustedes son. Así es que son los deudores morosos. No, deudores morosos no. No, 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 la gente rastera. ¿Qué? ¿Qué? Yo, esto es un ladrónimo. Pero este carajo, cuando usted en mi cara venga a decirme a mí que yo soy un ladrón. Cuidado con eso. No, 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 no. ¿Cómo se le llama a esa gente que se niega de la deuda? Me gano menos, sino que si usted que está ahí me anotó por arte de magia ahí en su libro, busque cómo me saca ahí. Muélteme, muélteme a ver si es que yo estoy ahí o no. Huacundo, por arte de magia, por arte de magia, ¿dónde está? Este que está aquí con letras resaltantes, ¿qué es lo que dice ahí? Huacundo, Quiroga, igual 500 pesos. Ay, pero Dios mío, usted por 500 pesos viene a hacerme un escándalo de esta magnitud, por escrito santo. Por 500 pesos no se merca. Allá en el municipio de Timbiquí, el artículo por 500 pesos a mí no me lo dan. Págueme los 500 pesos, hágame el grandísimo, favor. Señor Jesús, yo estoy creyendo que es una deuda más, más, más ampliada, más, más, más calirosa. Y usted por 500 pesos viene y me hace este escándalo, así me recibe de esta manera. ¿Usted qué nos va a decir? ¿Usted qué nos va a decir? Si usted es quien los debe. Si fuera yo que se los debiera, ay, vea, me imagino cómo me había llegado. Me imagino. Cristo padre este. ¡No paja, que me paga, que me paga! ¡Cójalos, se me vaya aquí! ¡Cójalos 500 pesos y se me va! Estos son 500 pesos, esto es plata. Por esto a mí no me dan un artículo. ¿Ya? ¿Y está quemando ahí? Sí, señor. Ahora sí, Huacundo Quiroga. Me está borrando, me está borrando. Sí, señor, Huacundo Quiroga. Ahí ya no tiene más. Nada tiene conmigo. Juega un placer muy rico. ¿Qué hombre? Oiga, haciéndome pasar pena por 500 pesos. Yo siendo un man, reservado, un man calioso. ¡Piédase ya aquí, hombre! Oiga, no se pone en distinto. Oiga, Dios mío. ¡Hombre! Por mí, ya me pagó, yo. ¿Qué pensó, Dios? 20 años, ese escándido ya se olvidó. Oiga, Dios mío, santo, se fue. Oiga, yo que llegué a este pueblo lavado y este tipo, los únicos 500 pesos vienen y me los quita así, despiadadamente. ¡Que olvidaste vos! ¡Que olvidaste vos! Porque yo no olvido. ¿Qué crees yo, hombre? Carajo, por Dios, y ahora yo sé qué hago. Se me llenó la canoa de agua y me hundí en el chaco y la chola.